Voy a abargasar a esta hora Mira vos Miro el césped y me hace así la patita Tiki 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 Mira vos para dar un palo Pero porque me pica, no por otra cosa No, no, este Menos fútbol que pican a Rodríguez Ese es el piso que favorece a mi juego Menos fútbol que pican a Rodríguez, mire lo que le digo Ese piso favorece a mi juego, que es de toque ¿Cómo me dice Calitos? Ese piso favorece a mi juego Ah, ¿usted ha jugado de fútbol? Claro, y de toque Ah, guay De toque el timbre, toque y me voy Bueno, visita por parte del Ministro de Infraestructura Néstor Bosetti Junto al Secretario de Deporte Picana Rodríguez Mire lo que son esas tribunas La altura que tiene, lo que va a hacer En un futuro esta ampliación De las tribunas de este Estadio de Vargas, nuestro Estadio de Vargas Impresionante realmente La verdad que muy lindo Está quedando esto Le vamos a pedir a Farías ¿No hay otro momento, Farías, para sacar un punto? ¿Cómo va, Farías? El saludo de los Farías por el día El periodista todo el mundo Eh, también a Farías todo el mundo Bueno, Ministro, buen día La verdad que impresionado por esto Uno pasaba por ahí, lo ve de lejos Cuando pasa por el circuito de Vargas Pero estar acá la verdad que es imponente, ¿no? Bueno, buenos días Un gran saludo para todos los periodistas En este día, ¿no? Bueno, sobre todo Decirles que La labor que vienen desarrollando El día a día Y la verdad El compromiso que demuestran todos Es un compromiso con la provincia Y eso es importante Así que agradecer el acompañamiento Porque tampoco se pudiera mostrar Las obras de gobierno Que se hacen A lo largo y a lo ancho De toda la provincia Muchas gracias Bueno, nos encontramos acá En el estadio de Vargas Sin duda Viendo que ya se empezaron A armar las tribunas Unas tribunas que son imponentes, ¿no? Son Son Tienen una altura Que, bueno La verdad que mete miedo esto Y Bueno, sin duda Contentos Ya vamos a estar Y se va a continuar Durante la semana Los próximos 10 días Armando lo que es Esta tribuna Que para nosotros La tenemos denominada Sector Norte Después vamos a estar trabajando Y ya se está haciendo Las bases En todo lo que es El sector sur Y después vamos a trabajar En la ala En la ala este Así que bueno Acá junto con El compañero Picana Dándole una Una visita de obra En la cual Sin duda Es el acompañamiento Y todo lo que viene Haciendo la Secretaría De Deporte Y esto es Parte de lo que quiere hacer El gobernador Por el deporte También, ¿no? El apoyo que viene Llevando adelante Viene a paso firme La obra ¿Para cuándo Nosotros vamos a Vamos a ver ya Esta ala norte Terminada? Bueno, calculamos Que en los próximos 40 días Tiene que estar Sin duda que Día a día Vamos a ir viendo El avance Es muy rápido Ya de armar Lo más complicado Son las bases Que ya están Así que ahora Es una cuestión De lo que es El armado No más propiamente dicho Pero bueno Como dice el gobernador Más vale que esté bien Segura Firme Y que se vayan haciendo Los trabajos A medida que El plan de avance De obra lo indica Rodríguez Como hombre del deporte Obviamente mucha expectativa ¿No? La verdad que Viendo todo esto Toda esta política De gobierno El apoyo que se le está dando Al deporte Muy contento Me imagino ¿No? Más allá que usted Del básquet Sí, uno del básquet Pero es un buen nueve Mentira Eso es un mentir No, es un sueño Esto Es un sueño Que la Rioja Pueda contar Con este estadio Uno ve las tribunas Yo pensé Que nunca iba a pasar esto Y realmente La plata Que invierte el gobernador En el deporte Es increíble Y esto es un hecho Es la gestión Que haya tomado La decisión política De hacer este estadio Un estadio Que nosotros mirábamos Con un dejo De amargura Tristeza Mirábamos para Catamarca Mirábamos para San Juan Que ya tienen estos estadios Que tenían Copa Argentina Y ya estamos en gestión También con el señor gobernador Para que Nosotros también tengamos Copa Argentina Cuando termine esto Que nosotros también tengamos Porque no Boca, River Jugando acá en este estadio Y nosotros Hemos trabajado Desde la Secretaría de Deportes En una apoyatura permanente Por el ministro Y por el gobernador Así que nosotros Estamos muy contentos En poder ofrecerle A la familia del fútbol En este caso Y a la familia del deporte Semejante estadio Que va a ser esto Que nos va a hacer sentir Muy orgullosos A todos los riojanos Esperemos que sea pronto Para poder Nosotros verlo a Boquita En mi caso Si, también hay que traerlo a River Si no se enoja el ministro Se va a enojar el ministro Claro Yo por mi lo traería a Boca Jugando con Belgrano No se si entienden Estaría bueno Estaría bueno Lo mismo Así que vamos a ver Me parece que va a ganar la poesía El doctor No, no Si quieren ver al estadio lleno Si no va Será lo que Será lo que quiera Bueno, ministro Pero Lo más importante Que acá van a poder jugar Los equipos nuestros Las competencias interprovinciales Eso es lo más importante Lo más importante Que hoy Por decisión del ministro Y de la secretaria de deporte Tenemos un campo verde Porque se lo está cuidando Hay que agradecerle Al señor Villafañez También que es el encargado Al estadio de Varga Que está haciendo un gran trabajo Cuando vino la gente de Boca Quedó muy contenta Por cómo estaba el estadio En el piso Me refiero En el césped Y también con las instalaciones Que ya tienen Y cuando vean Cuando le empecemos a mandar Lo que va a ser este estadio Creo que vamos a tener Gran competencia en la Rioja Para todos los riojanos Ministro Ya lo dijimos en algún momento Pero bueno Aquí ya estamos En esta gran obra Dejar de ser amateur Para pasar al profesionalismo ¿No? Es lo mejor que nos puede pasar Sin duda Como riojanos Tener un estadio acorde Tenerlo ya El estadio Como decía Picana Va a quedar Con una capacidad Superior a 30.000 personas El estadio O sea Es un número Más que importante Y sobre todo Es ponerla a la Rioja Ya en la Liga Nacional De Fútbol Porque hasta hoy No teníamos Un estadio Sé que Las ansias Que podemos tener Sin duda Nos llevan A que queremos Todo rápido ¿No? Pero Lo importante Es que se está haciendo Que se continúa Trabajando Que vamos a seguir En este sentido Que lo estamos haciendo Vamos a seguir Desarrollando esto Y lo que hablábamos también Con el Secretario de Deportes ¿No? También no nos olvidemos De la integración De lo que va a ser El domo También A lo que es la fila Del deporte Riojano Así que Son dos cosas Muy importantes Dos cosas Muy importantes Que vamos a tener Los escenarios Lo que sí tenemos Que ver Que obviamente Uno piensa Y se está pensando En una Rioja Con futuro Por eso se hacen Este tipo de obras Son obras Que van a quedar Por y para Los yohanos Dice Dice Rodríguez Que el domo Va a ser para el basque Bueno Por ejemplo Una liga NBA acá Puede ser Negros bien altos Va a ser Va a ser Sin duda Va a ser sin duda Un espacio Donde vamos a poder Disfrutar los yohanos Un espacio cerrado Con capacidad Para 11.000 personas Vamos a poder Desarrollar Distintos tipos De eventos Ahí adentro Y bueno Tener Ese magnífico escenario En el parque de la ciudad Bueno La verdad que La verdad que Se está trabajando Y viendo A la Rioja De acá Unos 30 años 40 años Y eso es lo importante Eso es cuando se habla De lo que es Un proyecto de gobierno Cuando está en ejecución Y en plena marcha Obviamente liderado Por el gobernador De la provincia Ministro Lo saco un minutito Ya de aquí Del estadio de Vargas Va a continuar Durante todo este viernes Con una apretada agenda Sí Ahora nos vamos A la cañada Ahí tenemos Una inauguración Junto con la senadora Veo a Soria De dos casas De dos casas Que se han hecho En la zona Después nos vamos Al Tala también Y después Al barrio Juan Domingo Perón Que es la audiencia Pública Del Promeba Que es la audiencia Pública Con los siete barrios Así que bueno Tenemos una agendita Que vamos a estar Durante todo Lo que resta del día Trabajando en este sentido Por último ¿Para qué son los globos? ¿Usted los pidió? No Me parece que usted Los pidió por los colores Está bien Son de río No, son grises No, va a ser que He visto ayer He visto las publicaciones Ayer tuve en Ulape Y Chepe Anduvimos todo el día Y bueno He visto con mucho agrado Ver eso Porque la verdad Que uno ve el globo Y es sinónimo De fiesta Y la verdad Que todo lo que se está haciendo Son obras Son fiestas Para la rioja Se tienen que vivir De esa forma Y bueno Agradezco a la juventud Nuestra Que viene trabajando En ese sentido Y que hacen ese tipo De aporte Y la verdad Que me llamó la atención Y me gustó Muchas gracias Bueno Ahí está Caritos Entonces La palabra Del ministro Néstor Gabriel Gossetti Visitando las obras Del Estadio Vargas Y obviamente Este Obviamente Bueno Nos están anunciando También que estamos en vivo En otro lado Así somos De 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 abarcativos ¿Cómo le va? Venga Venga No, no quiere salir ¿Quién es? Por favor Le voy a pedir al sonidista Si me puede subir Un poquito el retorno A ver A ver si me escucha Ahí está Carito ¿Me escucha? Sí, lo escuché Perfecto Como le decía Recorriendo ya Lo que es Estas imponentes obras Mire lo que es Realmente Vamos a pedirle A Marcelo Romero Para que más o menos Se dé una idea De lo que son las bases A ver Porque estas grandes columnas Están apoyadas En bases como esta Mire Muy bien Bueno Altas Y sí Profundas La verdad que sí Como decíamos Esto es El ala norte Que es la primera Que se va a estar terminando Calculan más o menos Dentro de 40 días Después van a continuar Con el ala sur Y finalmente Van a ir con El ala este El ala este Que hay una tribuna Ahí ¿La van a ampliar O la van a bajar Y van a hacer una nueva? Me parece que La van a levantar Porque la van a ampliar Y van a tener que cortar la calle Bueno Bueno No Pero la pueden Sí Yo creo que para el fondo Tiene un espacio A ver Ya para cerrar ¿No? A ver Lo vamos a preguntar Picaran si más o menos Tiene idea ¿Esto lo van a levantar O directamente Se va a ir hacia la calle? No Eso Primero La misma tribuna Que se hace acá Se hace en el ala sur Y todo eso se saca Y se hace todo nuevo también Todo nuevo Pero no se va a ir Para el lado de la calle No Se va a extender En una forma perpendicular Que no va a abarcar la calle Tipo bombonera Tipo bombonera Bien ahí Entonces yo me voy a ir Al ala este Cada vez que venga Muchas gracias Ahí está Carlitos Muy bien Muy bien Gracias Martín Que ande bien Adiós